Las motocicletas mantienen un crecimiento acelerado en cuanto a su uso en las vías del país en los últimos tres años. Sin embargo, ese crecimiento debe ir acompañado por una asesoría en la compra de estos medios de transporte, que son más económicos, pero a la vez peligrosos. Incluso según datos del Consejo de Seguridad Vial, los motorizados son las principales víctimas de accidentes de tránsito. Quienes venden las motocicletas reconocen que la gran mayoría de personas preguntan sobre la moto, qué van a comprar o cuál tipo le favorecería más. Sí, efectivamente, normalmente ellos vienen y ellos preguntan qué tipo de moto le recomendamos. Normalmente nosotros le preguntamos para qué tipo de lugar lo requiere, si es para lugares que son muy alejados o que si es para ciudad o que si son carreteras muy empinadas. Siempre preguntamos para recomendarle al cliente, porque, por ejemplo, por decirle algo, un scooter de 150 centímetros cúbicos, donde una carretera es muy empinada, es de mucha cuesta, no es recomendable, porque la moto se va a estar forzando mucho. Normalmente le recomendamos una semimontañera o montañera. Sobre los dispositivos de seguridad, muchas ventas de motocicletas optan por brindar una asesoría a sus clientes, pues algunos desconocen los mejores dispositivos como chalecos, cintas reflectoras, cascos cerrados, guantes o calzado. Sí, correcto, la gente, ellos siempre vienen y escogen. A pesar de ello, nosotros siempre le hacemos la recomendación, en el caso, digamos, de la gente que compra motocicletas que son montañeras, que son de un alto cilindraje, nosotros les recomendamos un casco más de seguridad o un casco cerrado, que lo proteja más, incluso los chalecos antirreflectivos o las tiras reflectivas, que es lo que más se está usando ahora, es lo que les recomendamos. Nosotros siempre tratamos de que ellos se lleven el equipo completo por la seguridad del cliente. Máxime que estamos en una época de lluvia, las carreteras son muy resbalosas, actualmente usted sabe la cantidad de accidentes de motociclistas que hay, entonces nosotros siempre tratamos de que el cliente se vaya bien protegido. Aunque algunos optan por brindar consejos a los motorizados, ellos mismos reconocen que en el caso de los cascos es poca la información que reciben, pues consideran que en algunos sectores les venden cualquier casco solo por vender y no porque sea el mejor. Que sea seguro y que quede azucadito, porque si queda todo flojo, no se puede, no anda uno cómodo, y que sea seguro aquí. Depende de donde uno lo compre, hay otras partes que nada más le venden el casco y ya, pero no todos los lugares son iguales. Los motociclistas son las principales víctimas de accidentes de tránsito en el país.